¡Anda, lagarto! ¡Sal, no seas tímido! ¡Sal, que hay mucha gente que quiere conocer la historia de tu roto! ¡Venga, lagarto! El roto de lagarto Lagarto tenía cuatro patas, un abuelo alegre y dos ojos muy grandes para mirar a las nubes y a los renacuajos. El abuelo le había enseñado a silbar, a cazar grillos y a jugar con las caracolas. Una noche de invierno, el abuelo, que estaba ya muy arrugado, dijo Me marcho, estoy muy cansado. Se acostó y fue apagándose despacio como la llama de una vela. Mamá lagarta, cuando lo vio, susurró con pena ¡Se ha muerto el abuelo! Lagarto se puso muy triste Perdió las ganas de silbar, de cazar grillos y de jugar con las caracolas Se fue encogiendo en un rincón hasta quedarse del tamaño de un garbanzo No decía nada Mamá lagarta lo arrulló Le dio sopa caliente Después lo fue estirando con mucho mimo Primero una pata Luego la otra Luego la otra Luego la otra Y finalmente La cola Cuando estuvo completamente estirado Lagarto se miró Y descubrió un roto en su cuerpo Se asustó mucho Comenzó a llorar Y salió corriendo muy deprisa Por el camino Se encontró con un topo El topo Que andaba haciendo un túnel en la tierra Cuando escuchó el llanto de lagarto Le preguntó ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo Que estaba ya muy arrugado Se ha apagado como una vela Y a mí Me ha salido este roto en el cuerpo No te preocupes Dijo el topo Yo te puedo ayudar Voy a rellenar tu roto Con la arena de mi madriguera Y así lo hizo Lagarto aliviado Dio las gracias al topo Y siguió Caminando Pero, pero, pero De pronto Empezó a llover El agua se coló por el roto Empapó la arena Y la fue arrastrando Hacia el suelo Lagarto se miró Y descubrió de nuevo El roto en su cuerpo Comenzó a llorar Y salió corriendo Muy deprisa Por el camino Se encontró con una abeja La abeja Que livaba el polen de las flores Cuando escuchó el llanto de lagarto Le preguntó ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo Que estaba ya muy arrugado Se ha apagado Como una vela Y a mí Me ha salido Este roto en el cuerpo No te preocupes Dijo la abeja Yo te puedo ayudar Voy a rellenar tu roto Con las flores De los manzanos Y los brezos Y así lo hizo Lagarto Reconfortado Dio las gracias a la abeja Y siguió Caminando Pero, pero De pronto Sopló el viento del norte El viento se metió por el roto Y esparció las flores Por el camino Lagarto se miró Y descubrió De nuevo El roto en su cuerpo Comenzó a llorar Y salió corriendo Muy deprisa Por el camino Se encontró Con un maestro El maestro Que escribía Cuentos y cuentas En su libreta Cuando escuchó El llanto De lagarto Le preguntó ¿Qué te pasa, lagarto? Que mi abuelo Que estaba ya muy arrugado Se ha apagado Como una vela Y a mí Me ha salido Este roto En el cuerpo No te preocupes Dijo el maestro Yo te puedo ayudar Voy a rellenar Tu roto Con los papeles De mi libreta Y así lo hizo Lagarto Animado Dio las gracias Al maestro Y siguió Caminando Pero, pero De pronto Apareció Un niño Curioso El niño Introdujo Su mano En el roto Y se llevó Los papeles Lagarto Se miró Y descubrió De nuevo El roto En su cuerpo Comenzó a llorar Y salió Corriendo Muy deprisa Por el camino Se encontró Con una oveja La oveja Que pasía Tranquila En el prado Cuando escuchó El llanto De lagarto Le preguntó ¿Qué te pasa Lagarto? Que mi abuelo Que estaba ya Muy arrugado Se ha apagado Como una vela Y a mí Me ha salido Este roto En el cuerpo No te preocupes Dijo la oveja Yo te puedo ayudar Voy a rellenar Tu roto Con mi lana Y así lo hizo Lagarto Contento Dio las gracias A la oveja Y siguió Caminando Pero Pero De pronto Apareció Un ratón Que tenía Mucho frío El ratón Al ver la lana La cogió Y se hizo Una bufanda Lagarto Se miró Y descubrió De nuevo El roto En su cuerpo Después De haber perdido La arena Que le había puesto El topo Y las flores De la abeja Y los papeles Del maestro Ahora perdía La lana De la oveja Ya no tenía Ganas Ni de correr Solo Lloraba Y lloraba La abuela Lagarta Que cosía Debajo De un almendro Cercano Cuando escuchó El llanto Del pequeño Le preguntó ¿Qué te pasa Mi cielo? Que Cuando el abuelo Que estaba ya Muy arrugado Se ha apagado Como una vela A mí Me ha salido Este roto En el cuerpo La abuela Que estaba también Arrugada De tanta vida Y que muchos Había de rotos Y descosidos Dijo No te preocupes Mi amor Yo sé Cómo se cura Este roto Buscó Una camisa Del abuelo Cortó Un trocito Y con Mucho Primor Lo fue Cosiendo En el roto Del pequeño Lagarto Se miró Descubrió El remiendo Se emocionó Y se acordó Alegre Del abuelo Ya no le dolía El roto Y no lloró más Solo quería Silbar Cazar grillos Y jugar Con las caracolas O O Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video